Tengo que preguntar, ¿cómo era la vida de los jovencitos carcas en ese tiempo? Mejor no te cuento. ¿Sabes? Era una vida hermosa, linda, linda, linda. Éramos una familia, te vuelvo a decir, porque compartíamos ahí, después de que salíamos de los escenarios y todo, el disfrutar de poco a poco cómo iba llegando el éxito, el ver la euforia de la gente, querían tocar nuestros ponchos, querían, querían, la gente lloraba cuando los escuchaba cantar. Y recuerdo así, yo veía ese fenómeno que pasaba solamente en películas y con los Beatles. Pero no, nosotros con los carcas veíamos todo eso. Pasaba eso, la gente lloraba, sentía, porque la mujer, o sea, la música tiene ese poder. Totalmente. De llevarte una esfera así, donde te mueve los sentimientos más hermosos que hay. ¿Y se enamoró estando ahí en los carcas? Porque compuso temas muy fuertes. Sí, muchas veces. No, éramos serios. No sean así. Esa es una vida pasada. Por favor, respeten, ahora soy pastor. Pero no, Dios cambió mi vida. Pero esas partes sí fueron lindas. ¿Por qué te voy a decir que no, sí, sí? Sí, pero tuvo muchas canciones de amor y desamor. Sí, sí, sí. Porque no solamente eran las hallas y el carnal, sino... Recuerdo una canción... ¿Con guitarra? Sí, con la guitarra. Por favor. A ver. Que una también en ese tiempo que grabé. Y hay mucha gente que gusta en Latinoamérica de esta canción. Yo soy bueno para pasar el instrumento. No pasa, yo les ayudo. Otra vez hay que templar la guitarra. Guitarrita de Cañoto. Esta es una canción muy hermosa, muy linda canción. Bueno, era mi primera composición en Aymará. Yo no hablo Aymará, pero tenía ahí la muchacha que trabajaba con nuestra familia en mi casa. Yo le dije, qué lindo suena el Aymará. Yo quiero componer así. Y me ayudó la primera parte de ella. Y después ya tuve que hacer ya un poco más poética con un profesor ya de Aymará. Claro. Y le decía, yo quiero transmitir esto. Y entonces empezamos y salió esto hermoso. ¡Gracias! 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 tiene una fecha de expiración, es como el yogur dura 3, 4 semanas listo solo que es el impuesto conservante y eso pasa pero el folclor eso perdura para siempre el buen rock también totalmente, y yo creo que eso lo sintió mucho cuando hubo este reencuentro y sus canciones, pero a coro era papás, hijos toda una fusión hay un concierto que está ahí rondando en Youtube de Ecuador que es extraordinario cuando entran este dream team de los Carcars el tipo de los sueños claro el Space Jam de esa época totalmente es que era bonito reencontrarnos y todo volver a sentir, volver a vivir esos momentos claro ya con rumbos diferentes pero eso se queda y perdura para siempre soy Freddy Valle y muchísimas gracias por ver nuestro contenido del QD Show y todo lo que Bolivia Joven tiene para ti puedes seguir viendo los videos que se reproducen acá a continuación o entrar a estas listas que están extraordinarias para ti tienes de todo pero lo que si no puedes olvidarte es suscribirte a nuestro canal de Youtube Bolivia Joven suscríbete acá y activa la campanita porque así vas a tener las notificaciones de todo lo que salimos y de todo lo que hacemos si suscríbete y los envíos no te los puedes perder porque hay muchas sorpresas soy Freddy chao don't believe me just once chau chau chau